de la Oficina de la Embajada Grandes expectativas con la llegada del ingeniero Carlos Manuel Sada Solana a la oficina de la Embajada en Washington. Ha sido ratificado como se esperaba casi unánimemente en el Senado Mexicano, su nombramiento como nuevo embajador de México en Estados Unidos. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de platicar con el embajador y nos promete en los micrófonos de Sin Censura una defensa más vocal, más firme del mexicano que vive en Estados Unidos ante la andanada de discursos anti inmigrantes, anti mexicanos, racistas, de políticos que buscan el voto utilizando a los mexicanos como chivos expiatorios. Escuchen lo que nos dijo aquí en Sin Censura. No queremos que México siga haciendo pues el punching bag de muchas de estas campañas políticas y que pues no haya ninguna consecuencia cuando se difama, cuando se distorsiona la realidad de México. Pero por otro lado, al mismo tiempo de estar pendiente de estas coyunturas, tenemos que ir generando una imagen de México permanente, una imagen de México para que vaya transformándose esa percepción que se tiene y se reconozca la gran contribución de los migrantes y gran contribución de toda la comunidad mexicana, de la gran alianza que tenemos con Estados Unidos, de las exportaciones de Estados Unidos a México, que generan seis millones de empleos en Estados Unidos, del contenido de las exportaciones de México que tienen un cuarenta por ciento de integración de productos americanos. Es algo que nos ha faltado hacerlo más sistemáticamente, lo hacemos esporádicamente, pero entran el papel de las instrucciones que se han dado a los consules de de México por parte de la Secretaría 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 De México, no solo en el terreno económico, por supuesto, en el terreno este social, en el terreno gastronómico, de manera que todos seamos mexicanos, como ha sido, es de llevar por delante este orgullo, pero fundamentado en este tipo de contribuciones que insisto se va a manejar en base a campañas de medios, campañas de relaciones públicas de manera sostenida. De eso mucho más platicamos con el nuevo embajador de México en Estados Unidos en Sin Censura. Si ustedes quieren ver la entrevista completa, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media o lo pueden ver también en nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Háganos llegar sus comentarios. Recuerde que aquí la opinión más importante es la de ustedes, la de nosotros. Es punto y aparte.